¿Te llegas a aburrir en casa? Porque claro, ahora estás empezando a hacer cosas, pero hasta ahora que has estado metida en casa con la niña. Ya sabes lo que dicen, Rocío, que los primeros meses, bueno, pues te puede venir la depresión postparto, o sea que llaman, que te empiezas a poner tontorrona y no sabes qué te pasa. Tú estás... No, a mí me dio la primera noche, después de haber tenido a Rocío. Sí, me dio. Y me dio una llantina de estas de hordagosa. Me puse a llorar, pero como una cría pequeña. Y yo decía, Dios mío, pero esto es mío. O sea, yo no me... Yo creo que no... O sea, no asimilaba, ¿no? El que esa criatura hubiese salido de mí, ¿no? Y entonces, pues me dio un bajonazo y... Y entonces, para colmo, lo vi a él que cogió a la niña de la cuna y tal, pero empezó a llorar. Y la que empecé a llorar fui yo. O sea, empecé a llorar, pero como una niña pequeña, totalmente. Me dio una depresión y se lo dije a la enfermera porque entró y me vio llorando. Y dice, ¿qué haces llorando? Digo, pues nada, no sé lo que me pasa, pero no puedo dejar de llorar. Y dice, nada, hija, tranquila, esa es la depresión posparto. Digo, pues nada. Pues menos mal. ¿Te duró un día solo? Sí, o sea, fue ese momento que me dio... Me pilló de tonta y pues así me quedé. ¿Y cómo fue ese primer día cuando llegaste a casa? Te lo digo, Rocío, porque eso es importante. Tú estás en una clínica, siempre se dice, bueno, pues tiene todos los cuidados, la niña está bien cuidada. ¿De repente llegas tú con tu criaturita a casa? Pues fue bien, porque yo, gracias a Dios, después de tener a Rocío, me fui unos días a casa de mi madre, a Madrid. Y entonces, pues quieras que no, aunque ella solamente me ha tenido a mí, pero ya tenía más experiencia que yo, por lo menos, ¿no? Entonces, pues, bastante bien. Muy bien. Me ayudó mucho. Bueno, y me sigue ayudando, de hecho, ¿no? Dices que lloraste el primer día. ¿Tú has llorado mucho estos meses o desde el verano del 94? No. Las puedes contar con los dedos de una mano. Muy pocas. Muy pocas. Y tú creías que el matrimonio era lo que es, ahora que ya estás con David, con tu niña, ¿o es distinto a como tú te imaginabas? Pues mira, antes de irme a vivir con David, no tenía ni idea de lo que era ni la convivencia, ni el matrimonio, ni nada. Porque una niña con 17 años, yo pienso que ahora no sabe nada de nada. A lo mejor eso fue lo más duro, ¿no? Cuando decidiste, bueno, pues me voy con Antonio David a Argentona, os pongáis como os pongáis. No. O sea, sí, de cara a mis padres sí, ¿no? De cara a mí no, porque gracias a Dios me ha servido para mucho, ¿no? O sea, yo pienso que la gente criticaba, esta niña se ha ido a vivir con el novio sin estar casada y tal. Yo no podía casarme con una persona que no. O sea, que yo la conocía de que venía, o sea, la conocía, de hecho era mi novio, ¿no? Pero bueno, venía a casa, me recogía, me dejaba, ¿no? Me llevaba al cine, íbamos a tomar algo y siempre el término era, pues, tres, cuatro horas de estar juntos y ya está. Yo no podía tomar, o sea, yo quería tomar ese paso pero no podía sin saber cómo era la persona de verdad, ¿me entiendes? Entonces yo tomé la decisión de irme a vivir con esa persona un tiempo para saber realmente lo que yo iba a elegir, ¿no? Como marido. Es curioso que estábamos charlando y lo último que hemos visto es lo de mi casa. Justo cuando estábamos hablando de tu vida de casa, ¿no? Que decides que tienes que tener una convivencia, que tienes que conocer a David antes de casarte con él. ¿Ese momento, esa situación fue difícil, esos meses fueron complicados? ¿Tú cómo lo recuerdas? Porque me parece que estarían encima de ti. Sí, pero no fueron complicados, de hecho me he casado, ¿no? Entonces no, no, o sea... No, pero no digo por vosotros. Ah, por el entorno. Bueno, sí, tuvo sus cosas, ¿no? Porque ya te digo que, además yo lo veo totalmente normal, ¿no? Y lógico, porque yo ahora en el papel de madre, me pongo en el papel de mi madre o en el de mi padre y sí que lo han... que lo han debido pasar un poquillo mal. En Argentona al principio han cambiado mucho las cosas en este tiempo que lleváis desde el principio, porque al principio, bueno, pues sería todo el mundo encima de ti porque eras la niña de Rocío Jurado que de repente aparecía en Argentona. Sí. Ha cambiado, ¿no? Porque ya la gente te ve por la calle y como que se han acostumbrado a ti. Me ha pasado lo mismo que en el pueblo, o sea, que en Chipiona. Ya Chipiona, como no sea en verano que vaya gente que no sea del pueblo y tal, que ya te paran y te dicen, ¿no? Y mira, pero la gente del pueblo casi, casi que... O sea, todos los veranos de mi vida los he pasado allí, ¿no? Y ya están acostumbrados. Además, yo no soy ningún bicho raro. Entonces ya se acostumbran y ya te tienen como suya, ¿no? Entonces ya no te prestan, gracias a Dios, esa atención de seguirte o de agobiarte, cosas de esas, ¿no? Pues en Argentona casi casi que me ha pasado lo mismo. Primero fue irte a vivir con David y después te quedas embarazada. ¿Eso cómo se aceptó? ¿Fue más difícil que lo primero o no? No, porque era de lógica. O sea, dos personas que están conviviendo cerca de un año, pues lo más anormal sería que no fuese así, ¿me entiendes? O sea, era una de las posibilidades que se podían dar y además que nosotros teníamos ganas. Entonces pasó y pasó y... ¿Cómo fue ese momento? Porque yo sé que no era un niño buscado, fue un niño que vino, fue bien recibido, pero no fue buscado. No. Cuando tú te enteras de que estás embarazada, ¿cómo reaccionaste? Pues yo te digo, no fue buscado, pero yo tenía, o sea, vamos a ver, yo tenía ganas de tener niños, ¿no? Pero no, tampoco me los esperaba tan deprisa. Pero como yo tenía ganas, pues me lo tomé con mucha ilusión y yo estaba loca de contenta. Estaba muy contenta. Estaba muy contenta. Gracias.